Desde 1890, el Grupo Aguas de Valencia siempre ha defendido los intereses de la comunidad que lo vio nacer y consolidarse como uno de los referentes nacionales del sector. 1.800 valencianos trabajan en el Grupo Aguas de Valencia. Más de 2.100 empresas de la comunidad son proveedores directos. Tener su sede en Valencia permite al Grupo Aguas de Valencia contribuir con sus impuestos al desarrollo y crecimiento de la comunidad valenciana. 36,5 millones de euros invertidos en 2011 para mejorar las infraestructuras hidráulicas en pueblos y ciudades de la comunidad. Por estas y otras muchas razones queremos seguir siendo lo que somos. Creadores de futuro en la comunidad valenciana. Grupo Aguas de Valencia.